Música Bueno, pues digamos que el proyecto inició como con un gran interés que teníamos como Departamento de Química y Biología en incentivar a los estudiantes el deseo y sobre todo como movilizarlos hacia temas ambientales, o sea, como que ellos cambiaran la posición de si yo conozco un problema ambiental y sé que es muy grave y que el planeta está enfrentando grandes retos en términos de problemas ambientales, sino que también él hiciera algo y fuera parte como de la solución. Entonces el proyecto busca plantearles esos problemas que son reales, que son altamente importantes, pero no solamente en la posición de ver el problema, sino cómo podemos llegar a generar alguna solución que esté en nuestro alcance. Entonces buscábamos era conectar eso, conectarlo a él con esa realidad a través de cómo resolver un poco esa realidad. Bueno, los principales resultados los dividimos como en tres grandes grupos, digámoslo así. Entonces el primer grupo habla en términos de la reducción del consumo de agua y el consumo de energía per se, es decir, es un resultado cuantitativo en el cual los estudiantes dieron cuenta con evidencias claras a través de los recibos de agua o energía de acuerdo al recurso que estaban utilizando sobre reducciones reales, en términos de cuánto fuimos capaces de reducir con la implementación de las estrategias de ahorro versus cuáles eran los promedios que mantenían los familiares en su hogar antes de hacer el proyecto de gestión. Entonces es algo interesante porque al tener un resultado cuantitativo que va dando cuenta de verdad de tu gestión, pues eso los motivaba a ellos a seguir en la implementación o a repensar esas estrategias que estaban viendo de pronto no les estaban dando los mejores resultados y no los estaban llevando cuantitativamente a la reducción del consumo. Entonces eso nos permitió monitorear mes a mes cómo iban desarrollando las estrategias y qué dificultades iban presentando durante la implementación de sus hogares. Pero nosotros también estábamos evaluando si para ellos el haber hecho el proyecto, el haber participado era una experiencia de aprendizaje significativa o no. Y si el querer conectar en ellos, el hacer y el aprender realmente se había logrado y se había generado en ellos como una respuesta positiva frente a esa nueva forma de aprender los conceptos de problemas ambientales que queríamos que ellos lograra interiorizar. Entonces digamos que en esos términos pues fue muy positivo porque ellos reconocieron a través de pruebas, pre-test y post-test que les aplicamos que esos aprendizajes habían sido importantes, habían sido cimentados y no solamente habían aprendido temas ambientales que era nuestro principal interés, sino también habían formado un poco más sus características en términos de liderazgo, de trabajo en equipo, habían logrado conectarse con sus familiares emotivamente en un contexto diferente a la relación padre o hijo o hermano o hermana, sino a través de un tema académico lograron desarrollar también otro tipo de relaciones con sus familiares. Entonces fue muy chévere porque ellos casi que se volvieron líderes ambientales en sus hogares. Entonces los hermanitos veían en ellos como el ejemplo el hermanito que se preocupaba por el medio ambiente y que le decía por qué él tenía que preocuparse también y cómo él podía lograr generar también aspectos e impactos positivos en los problemas ambientales que nos rodeaban. La tercera, en la medida en que nosotros fuimos desarrollando el proyecto, nos dimos cuenta que los estudiantes empezaron a desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Es decir, ellos pasaron del ver una realidad al observar la realidad, a opinar de la realidad, a argumentar sobre la realidad y a generar cambios positivos frente a esa realidad. Bueno, a futuro pues vamos a continuar con el proyecto. Estos tres semestres, cuatro con este que está terminando, que hemos implementado el proyecto, hemos logrado muchísimos avances en términos de cómo el profesor puede ayudar más eficientemente y puede ayudar a hacer que el estudiante logre generar unos mejores resultados desde lo que él está desarrollando. Entonces, hemos construido como equipo de investigación una rúbrica para evaluar las habilidades de pensamiento crítico, hemos validado la rúbrica ya en dos oportunidades con los dos semestres del 2015-10, 2015-30 y lo que queremos es mejorar un poco más ese desarrollo y cómo de alguna forma centralizar un poco más nuestras acciones como profesores para poder ayudarlos más en términos de evolución de pensamiento crítico. Entonces, nuestro proyecto en el futuro inmediato está buscando desarrollar e incentivar muchísimo más esas habilidades de pensamiento crítico alineadas obviamente al interés ambiental que es profundo y que queremos seguir conservando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!